No me dicen el por qué me tienen preso, entonces... No me puedo calmar, tengo hambre, de día a día y de mañana sin desayunar, no me dicen el motivo por qué me tienen preso, entonces pues... ¿Usted le has pegado a los policías? No, a nadie le he pegado. A esa agredida. A nadie, a nadie, me agarraron que enfrente de la comisaría. Personal de la comisaría de la ciudad de Tarapoto intervino ese lunes a ciudadano venezolano por alterar el orden público en pleno centro de la ciudad de Tarapoto. Se trata de Javier Francisco Pérez Pérez, de 37 años de edad. El comandante Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Tarapoto, aseguró que a través de una llamada de emergencia fueron comunicados que un sujeto agredió sin ningún motivo a los transeúntes que caminaban por la segunda cuadra del Girón Alegría Áreas de Morey. También pateaba los vehículos estacionados, así como golpeaba a las puertas y ventanas de los locales comerciales. Estos hechos originaron que se ha intervenido por los integrantes de las fuerzas del orden para posteriormente trasladarlo hasta la comisaría de nuestra ciudad. El jefe policial aseguró que no es la primera vez que el extranjero es internado en el calabozo por esta misma situación. Hace un tiempo se subió a la infraestructura de la Plaza Mayor de Tarapoto, de donde fue bajado por los serenos. La autoridad policial refirió que esta vez será puesto a disposición de la unidad correspondiente. El día de ayer, bueno, ante el llamado de emergencia de que había habido un problema, una alteración al orden público, acá a dos cuadras, en Girón Alegría Áreas de Morey, la cuadra 2, de que un sujeto de nacionalidad venezolana estaba agrediendo a los transeúntes físicamente y también pateando las unidades móviles y también pateando la puerta de los domicilios, así como los locales comerciales. Se dirigió personal policial al lugar y efectivamente había una agresca con otro sujeto. Al ser intervenido este sujeto que estaba realmente alterado, al parecer por consumo de drogas, este mostró una resistencia ante la autoridad, incluso agrediendo al personal policial por un golpe de pulso. Es por eso que fue detenido Javier Francisco Pérez Pérez, de 37 años, de nacionalidad venezolana, el mismo que cuenta con su cédula de identidad, y siendo trasladado a la comisaría y denunciado por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. ¿Este sujeto no sería la primera vez que realice este tipo de actos? No, este, si bien es cierto, en las redes sociales se mostró creo que hace dos meses aproximadamente, fue este señor que se, en un día domingo, en la Plaza de Armas también intentó agredir a los transeúntes, estuviendo incluso a la pileta de acá de la Plaza de Armas Central, para lo cual incluso se mostró en las redes sociales, y también el procedimiento que se ha realizado al llamado de la policía y se intervina. ¿Continúa aquí en la comisaría? Continúa detenido este señor, el cual incluso está dentro de lo que es el calabuso, muestra aún su alteración, se golpea, y bueno, ahí se está con el cuidado debido, se está teniendo el procedimiento para evitar de que pueda este señor autorizacionar. Por su parte, el detenido dijo desconocer el porqué de su detención, descartó que haya agredido a efectivos policiales y transeúntes. No me dicen el porqué me tienen preso, entonces. No me puedo calmar, tengo hambre, de día ayer y de la mañana sin desayunar, no me dicen el motivo por qué me tienen preso, entonces pues. ¿Te le has pegado a lo que hiciste? No, a nadie le he pegado. ¿A él se ha agredido? A nadie, a nadie. Me ha agarrado hasta el frente de la comisaría, ayer. Madre, tengo hambre. Cierre, claro. Cálmate. ¿Cómo me quedo con el hambre este? Ah, imagínese. Ya yo tengo 24 horas que no como. ¿Cómo? 24. Y afuera del calabuso, refirió que no le han dado de comer en la comisaría, donde se mantenía por varias horas. Se desempeña como cuidador de carros y motos, que se estacionan frente a un conocido restaurante, agregó. Nada, no me han dado ni de beber agua, me tienen ayer, no tengo la justificación del cual me tengan preso, me agarraron al frente de la comisaría ayer. ¿Pero estabas haciendo escándalos? No, escándalos no, me quitaron la herramienta de trabajo y yo venía de cuidar los carros del Chile Veneza. Yo cuido carros en el Chile Veneza y cuido las motos en el Calle de la Piedra. ¿No has agredido a los carros? A nadie ha agredido a nadie. ¿Pero dices que ya has agredido? Es mentira, es mucha mentira, es mucha mentira. Mucha la mentira es que yo he agredido a alguien. A nadie le ha faltado el respeto eso. Yo con nadie me meto para que nadie se me diga. A mucha honra, señor, yo respeto para que me respeten. Yo tengo cinco años aquí en Taraporte. Asimismo, el jefe policial refirió que también lograron con la detención de Jean Paul Fasanando Pinchi, de 23 años de edad, sujeto que ingresó a una vivienda, presuntamente para apropiarse de algunas pertenencias. El mismo fue captado por las cámaras de vigilancia del inmueble, por lo que será procesado por estar inmerso en el presunto delito contra la libertad, violación de domicilio y delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de hurto. Efectivamente, también en horas de la tarde, en el pasaje circunvalación de Cumbasa, la cuadra 1, el propietario de ese domicilio llamó de que un sujeto había ingresado al segundo piso de su domicilio, el cual él lo había visualizado por intermedio de sus cámaras de seguridad. Por eso que el personal policial se dirigió al lugar y efectivamente lo encontró a este sujeto, Jean Paul Fasanando Pinchi, de 23 años, el cual no tenía ninguna justificación al respecto. Y bueno, ya con anterioridad, hay unas cámaras de video anteriores donde un sujeto con las mismas características se había ingresado. Entonces, esta persona había... La finalidad era hurtar las pertenencias que están en el lugar o también forcejear los cuartos que están alrededor para poderse llevar cosas o algunos artefactos. Es por eso que ha sido denunciado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de hurto y también violación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!